bueno gente que tal como dije el otro día me tenían que llegar más cajas y aquí os voy a enseñar esta y en realidad me han llegado dos lo que pasa que la otra era otra vez que me voy a estar lo único que había diferente eran estas miniaturas de aquí vale que las voy a enseñar y lo que viene en esta caja que es una sola por una sólo una cosa está venido por barco las cosas las traigo por avión pero por tema de medidas peso esto tenía que venir por barco porque el envío si pasa de unas medidas se dispara bastante y ha tardado exactamente 52 días en llegar desde japón a españa como no he pedido muchas cosas por barco no sé decir bien si es lo normal si es más si es menos tienen que llegar otras dos cositas por barco y ya las enseñaré vale lo primero que voy a enseñaros es de estos estos en realidad son míos vale pero uno igual que éste ha venido para un cliente igual nuevo sin abrir y yo tengo dos creo que hay tres o cuatro o sea que me faltarían un par de ellos y aquí las tengo sueltas os las voy a enseñar esto es un llaverito de gameboy y es como las antiguas diapositivas tú miras por aquí vas dando lo que es el juego y va pasando una diapositiva de pokemon vale no sé si habría posibilidad de con la cámara verlo imagino que no tengo la amarilla o sea sueltas amarilla verde roja negra y esta que realmente no sé si es la dorada que está como bastante amarilla no lo sé lo digo no sé exactamente cuántas son vale y los blister son estos estas están nuevas sin uso vale vale ahora voy a enseñar lo que viene en la cajita como ya os he dicho solo una cosa así que sacamos la cajita y es la edición coleccionista del celda de switch Tales of the Kindle, creo que es, ¿no? Tales of the Kindle. Esta es la versión, no sé exactamente si tiene alguna diferencia con la versión europea o española y tal. No lo sé, no la voy a abrir porque está precintada. Así que la voy a enseñar, ¿vale? Voy a quitar esto de aquí, lo voy a arrimar un poquito para que se vea bien. No sé si en la parte de abajo hay nuevas certificaciones y demás. Un poco más. La verdad es que es bastante grande, bastante grande y pesado. Por eso ha tenido que venir por barco. Esta está nueva sin uso y seguramente la saque a la venta, ¿vale? Pero bueno, para que veáis, para que os hagáis una idea, a ver si tengo algo por aquí para que podáis ver tamaño. Esto es una pila. O sea, es más grande que una caja de una Switch, yo creo. Bastante, bastante grande. Sé que en España se agotaron la edición coleccionista y la verdad que no sé ni precio ni nada. Pero bueno, ya iré subiendo los grupos y demás. Y nada, me tienen que ir llegando más cajas. Lo que no sé es cuándo podré seguir subiendo, ¿vale? Y quiero hacer también unos vídeos de unas reparaciones que tengo que hacer, pero estoy... Quiero hacerme con un trípode. No sé si alguien de los que lo veis sabéis de qué tipo de trípode os hablo o tenéis o sabéis dónde comprarlo. Un trípode que es como una pieza así, el móvil se pone encima y nada más que tú, si tengo que soldar, tengo que reparar, se ve desde arriba toda la reparación, ¿vale? Quiero coger uno más que nada porque se vea mejor y sea más fácil para mí. Porque teniéndolo ahí en un lateral, al final, siempre no sé ni si está enfocado o si no está enfocado. Así que nada, si sabéis alguno que se venda por ahí o cómo hacerlo o tal, pues os agradecería que me lo comentaseis, ¿vale? Venga, un saludo.